¿Cuál temor nos puede dar a alguien que no conoce Puebla? Porque no lo conoce. Él dice conocer Puebla capital y verás cómo la dejó. ¿Ve cómo dejó Puebla? Huyó, huyó desde el año pasado. No recuerdan incluso que fue un exiliado de su propio partido. No andaba a Quintana Roo, o de Chetumal, ya no me acuerdo que hubiera andado. Pero ni siquiera vivió en Puebla. Lo revivieron. Le dieron la oportunidad a los poblanos, sí, sí, se la dieron. ¿Y cómo pagó? Revisen la inseguridad de la capital. Dicen que hizo obras, ¿cuáles obras? Se cuelga incluso de las obras que hicieron con el Estado. No, 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 por ahí no hay. O sea, no tenemos temor, no tenemos desesperación. Pero tampoco nos vamos a quedar callados.